Hola, hola. Bienvenidos otra vez de nuevo al canal de plantas Lunasan. Ya estoy un poco mejor, ya me han puesto la bota y ya puedo por lo menos caminar. Ya llevo unos días con ella, ya camino mejor, entonces ya voy a hacer algunos vídeos, por lo menos voy a intentarlo. Mirar cómo están mis plantas, ha venido una amiga a regármela y cuando venía de camino a grabaros el vídeo, me he encontrado que algún animal, es que no sé porque me extraña mucho, mirar han sacado la planta de la maceta y la maceta de sin borcarse nina y allí hay otra, también sacado, dos aeonios. Me extraña mucho que un animal saque la planta y se quede la maceta de pie. Y aquella igual. Os voy a grabar poquito porque estoy sin batería apenas, pero ya hoy por fin voy a empezar a grabaros algo. Os voy a enseñar un poquito cómo están las plantas. Regué antes de ayer, por eso están algo mojadas, ayer, que diga. Regué ayer y por eso están algo mojadas. Y mira, os voy a enseñar unas cuantas por aquí. Tengo menos plantas porque algunas se han perdido y en este tiempo también, porque ha venido una amiga pero no siempre, perdonadme, pero quedando con trabajo también. Entonces me moveré mucho. Mira. Quiero vender algunas también porque tengo poca agua. Aquí en Andalucía lo estamos pasando fatal con la calor y el agua. Hoy hace un día fresquito, pero ahora van a venir unos cuantos días que ponen máxima de 44 grados. Así que esperemos a ver cómo van esos días. Esperemos no perder más. Yo regado ahora porque para no regar ahora cuando vengan esas máximas y a ver qué tal. Es decir, pues nada es eso. Quiero vender algunas porque tengo muchas repas y eso. Porque resulta de que con el poco agua que tenemos no las puedo mantener. Aquí más unión. Ahora aquella que me ha tirado el animal, supongo, porque me extraña también que una persona venga aquí a mi casa a hacer eso. Yo vivo lejos, no tengo vecinos aquí cerca. Ahora después las pondré cuando tenga un poquito de tiempo. Y nada. Pues eso es todo. Quería deciros que ya volveré a haceros vídeos. Que aparte de los vídeos de planta a lo mejor voy a hacer más vídeos sobre la casa porque tengo que hacer un montón de cosas ahora. Ahora llevo un atraso de trabajo increíble. De limpiar, de hacer cosas, de un montón de cosas. Como podéis ver estas son todas repetidas. Entonces estas la mayoría las quiero vender o regalar o cambiar, no se lo care. Así que por nada, aquí está el inodoro. Lleno de plantas. Y la verdad que gracias a esa amiga pues se han mantenido muy bien las plantas. Que le agradezco mucho por venir. Y ayudarme con ellas. Mira, es que había un animal escarbando también. Veis como estas están más feas. Es que hay de todo ahora. Estas están bien. Pero bueno, poquito a poquito. Digo yo que las iremos poniendo mejor otra vez. Y eso, quitar todas las repetidas. Y ya nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros mucho. Nos vemos. Besitos. 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 Besitos.